¿Diputados, cuáles son los próximos pasos que van a hacer contra los sobrinos Flores? No, ahorita vamos a instalar la comisión. Sabes que el tema de las drogas la maneja la Comisión de Política Interior. El presidente de la Subcomisión de Política Interior es el diputado José Luis Pirela. Vamos a instalar la comisión y allí se va a abrir un plan de trabajo que lo anunciaremos. Yo he planteado que este debate se haga de cara al país, que lo metamos en las universidades, en las escuelas. Es un problema de la familia. ¿Hasta dónde ha llegado? Aquí hay estados que allí no se nombraron porque nos centramos en el caso de los sobrinos de Silia Flores. Pero el Delta, Amazonas, Sucre, por el lado de La Guajira. Aquí hay una macolla grande en Venezuela organizada del tema del narcotráfico. Cuando tú estás hablando, cuando la ONU dice que por Venezuela transita casi el 40%, entre 300 y 400 toneladas de cocaína al año, eso no es ninguna tontería. Es decir, el 40% de la droga que se consume en el mundo. Entonces, bueno, es importante, muy importante, bueno, que se haga un debate y que además han sido señalados generales, retirados, que hoy son gobernadores. Aquí tenemos unos diputados al Pueblo Carvajal. Y bueno, ellos van hacia adelante como que no está pasando nada, como que en el país no ha ocurrido nada. La manera que nosotros creemos que este tema que es tan ultra delicado y además sensible porque nuestro país no puede sucumbir en cosas como la que pasaron en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria en Colombia ni lo que hoy tan ocurre en México. Acuérdense recientemente que un alcalde financiado por el narcotráfico llegó a desaparecer una cantidad de estudiantes que al día de hoy todavía no saben dónde están, cómo los desaparecieron. Lo que ocurre con los carteles allí en ese país. Así que nosotros creemos que es muy importante el trabajo de esta comisión. Hoy estamos frente a un hecho que nos avergüenza ante el mundo pero que la Venezuela decente, que es la inmensa mayoría del país y allí incluyo a quienes militamos en el campo de la oposición y también del gobierno, la inmensa mayoría. No queremos que cosas como esas ocurran en Venezuela. Bueno, mi opinión es que es bien bueno que se debata. En un país todos los casos que tienen gran resonancia, que tienen vinculación directa con personas que son vitrines en la vida política del país no pueden pasar inadvertidos. Y yo soy de los que piensan que todo problema debe aclararse, debe investigarse. Y yo creo que la bancada opositora trajo el punto y la bancada oficial en representación de todos nosotros, los compañeros que hablaron, fijaron su punto de vista. Ahora, esto es un hecho que estamos acostumbrados a verlo en el país. Siempre es lamentable que unos jóvenes sean señalados como tal, independientemente que al final de las investigaciones reciben ser culpables o no. A mí me parece que lo más importante es que las cosas se aclaren. Aquí se da con nombre y apellido cada uno de las personalidades que hoy se nombran y se acusan como parte de esta banda de narcos sobrinos que funcionaba o que funciona aquí en Venezuela. Y lamentablemente cada vez que yo iba a la Fiscalía General pedía, si a esto le habían designado fiscal, hasta el portero le temblaba las piernas porque no sabía dónde estaba el documento que se había llevado. Y cada vez le contestaban, eso está en la oficina de la Fiscal General de la República, hay que esperar que ella le designe un fiscal. Hasta esta fecha no le habían designado fiscal.